Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Ah. ¿Me viste qué? ¿Qué? Ah, ¿no sabés? No. Pues sabés muy bien de qué te estoy hablando. No, no sé de qué me estás hablando. Si me lo explicaste, lo voy a agradecer. Sí, Tomás Fortunato. ¿Te suena a Fortunato? Me suena, me suena a paciente mío. Ah, un paciente. Mirá vos, qué nuevo, un paciente. Yo no puedo creer esta escenita de celos mucho, papá. Vos y yo no somos nada. Ah, no somos nada. No. Mirá que cuando erís, erís fuerte, ¿eh? Es la verdad, lo siento. Ese tipo se está enroscando con vos. No. Ch, 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 ch. Momentito, un poquito más de respeto. Yo no me enrosco con nadie. Repito, es un paciente. Ah, un paciente. Escuchame una cosa, Campos. ¿Desde cuándo salí a tomar algo los bares vos con tus pacientes? ¿Qué nuevo eso? Lo que yo haga o deje de hacer con mis pacientes es asunto mío. No te tengo por qué dar explicaciones de nada. Punzo, papá. Bueno, te digo una cosa. Ese tipo te quiere joder. Y yo solamente te quiero cuidar. Bueno, anda a cuidar a la rusa, entonces. ¿Qué? ¿Te besó o te avanzó? Contame. Ay, yo no tengo por qué darte explicaciones de las cosas que hago o dejo de hacer, Punzo. Papá, por favor, te lo pido. Andate a tu casa a cuidar a tu sobrina, que ella sí necesita que la cuiden. Yo puedo cuidar a todo el mundo. Yo no necesito que me cuiden, Punzo, papá. Vos hace tiempo que decidiste irte a vivir con Esther. Bueno, muy bien. Eso fue suficiente para mí. Está claro que vos no me querés y no me necesitas. Sí, sabe que te necesito. Sí, sabe que te necesito. No parece. Sí, sabe. Se terminó, mucho, papá. Se acabó. No, déjame que te diga. Sí, sí, no te dejo nada. Pero yo tengo suficientes problemas como para, además, tener que bancarme tu paranoia, tu estupidez y tus escenitas de celos. Por favor, mucho, papá. Se terminó. Enténdelo. Se acabó. No va más. No va más. Bien. Ese tipo te va a joder. No va más. Chao, mucho, papá. Ese tipo te va a joder. Lelito, ¿cómo vas? ¿Y Tito? Solio. Si no me preguntes dónde, porque viste cómo es. Nunca dices dónde va, ni a qué hora viene, ni nada. ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Yo qué? Digo, ¿a dónde vas? Porque con esa cantidad de perfume que te has puesto, querido, me imagino que no será para espantar mosquitos, ¿no? Ah, siempre tan simpática. ¿Qué, se siente tanto? ¡Uf! Hasta la estación de Subte de la Croce llega. No, te estoy cargando la verdad. ¿Querés que te diga? Me sorprendés. ¿Por? ¿Estás? Lindo, limpito, elegante, prolijo. ¿Sí? ¿Qué quedamos? ¿Lindo o limpito? Para mí limpito es lindo. Para mí está precioso. ¿Quién es la afortunada hoy? No, no. No hay afortunada. No, voy a una de esas fiestas que hace Valeria para ciegos. Y por eso del perfume, porque ya que no me ven, por lo menos que me vuelan. ¿Y vos? ¿Vas a salir? No. Por favor, Vicente. Con esto que está pasando con Romina, mirándome, muevo de acá. Ni a la esquina voy. ¿Y por qué no necesito tu galán que te acompañe? ¿Qué galán? ¿Qué galán? Dani, ¿qué galán va a hacer Robert Redford? Con Dani no pasa nada. A vos no te pasa nada a él, le estás a las manos. Te voy a pedir un favor, Vicente. ¿Qué? Te voy a pedir que no te metas en mi vida. Hace tiempo que no tenemos este tipo de charlas. Así que, por favor, ocupártelo. A ver, ¿quién podría? Pero, ¿quién lo dejás meter en todo caso? Yo soy el único que se puede meter en eso. Y te digo algo y lo estuve pensando. ¿Vos sabés por qué rechazás a Dani? ¿Vos sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque vos todavía estás esperando que se te dé con Tito, nena. Primero, sos un retorcido. Segundo, sos un invasor. Porque nadie, nadie te pidió ninguna opinión. Está bien, yo soy un retorcido, un invasor. Y vos sos una tonta. Que no salí del encierro este. Vicente, yo estoy mucho menos encerrada. Salgo un poco. ¿No te enteraste que salí un poco? Estás encerrada. Estás encerrada en esa fantasía de amor con Tito, Leo. En serio, te digo. Y te vas a terminar quedando sola, Leo. El médico dijo que mañana te podés llevar a casa. ¿Vos te supongas a ir a la noche? ¿Podemos ir a boliche, pul... No, 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 no. Nada de boliche, ni de pul... No, no, nada de eso. Tienes que pasar varios días en reposo todavía. Ah, ok. Bueno, entonces nos quedamos en unas películas y nos quedamos en tu casa. Sí, puede ser. ¿No me dejan sola con mi papá? Sí, dale, dale. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Sí. Eh, papi, ¿te puedo pedir algo? Sí. Lo ideal hubiese sido que Anita esté con nosotros, ¿no? Sí, sí. Sí, lo ideal es una utopía, mi vida. Lo sé muy bien, lo sé muy bien. Anita dijo que va a venir, mi vida. No, no, está bien. Quédate tranquilo. Que va a venir. Está todo bien, está todo bien. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Querías comer? Quería comer una milanesa con papas fritas, huevos fritos. No, 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 no. Todo a caballo. No, no. Tres, cuatro huevos fritos me encantaría. No, es lo único que no tenés que comer, por favor. Está saliendo de una operación la cosa livenita. No, no pasa nada. Sí pasa, pasa todo. Me voy a pasar livenita. Y bueno, un pescadito, entonces. Un pescadito. Una ensaladita. Loco, el baño, necesito pasar al baño, ¿eh? No, discurra, porque nada más para los clientes. No, flaco, me estoy mirando encima. Déjame, pasa, que tengo que hablar con el mestre acá. No sé, no, consumí algo primero. Loco, loco, te meo la barra encima. Decime dónde queda, por favor. No, está bien, subí la escalera a tu derecha y te lo vas. Ahí. Bueno. Ay, pancito, no trae nada acá. Hola. Hola, papá. Hola, princesa. Te extrañaba. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Quería saber cómo estabas vos. Tirando. ¿Dónde estás? En una fonda, comiendo solo con un perro. Ay, papi, no me digas eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a pasar la noche? ¿En un hotel? ¿En un hotel? ¿Y en qué hotel? Papito, está bien, no te preocupes. ¿Cómo está mamá? Mal. ¿Cómo querés que esté? Ahora, papi, yo necesito que hablemos, porque la verdad es que... No puede ser que un matrimonio de tantos años termine así como así. Bueno, hija, pero ella fue la que tomó la decisión. Sí, pero vos la empujaste, papá. ¿Por qué no te venís mañana al consultorio y hablamos tranquilos? Está bien, mañana paso. Ok. Don Hipólito, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Raúl Peralta, empleado de la sodería. Ex empleado de la sodería. No sé si se enteró. No, no, no me enteré. Disculpe, me están esperando para comer. Sí, 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 claro, ya lo veis, picarón, ¿eh? Linda, linda la mujer. Me encanta. Pechugona, pechugona. Sí, me encanta. Y carne contra carne, como me gustan a mí. Perdón, la señora es una cliente de la concesionaria. Sí, y mi abuela patea a calefones. Don Hipólito, no se enoje, no se enoje. Necesito decirle algo importante. Necesito hablar con usted. Oh, qué alivio que te encontré. Estaba desesperando, no conozco a nadie, ¿vale? Siempre tan fóbico. Vicente, vení que te presento gente. No, no, gracias, te viene así. Dale, dale, no seas tímido. Qué tímido, sí, fóbico y antipático, ¿eh? Que soy la peor persona para invitar a una fiesta, pero quiero. Ay, Vicente, dejá de grunir y comete una empanada. Comá. ¿Están buenas? Horribles. Las hizo Amanda. No. No, entonces no. Tiene mucha pimienta, pero con un vaso de vino se toleran. ¿Te traigo un vasito de vino? Sí, vino sin, vanada no. Bueno, te traigo un vasito de vino. Pero, pero, no, pero, pará, pará, yo voy con vos. Pero no me traes, no me lo llenes del todo. Bueno. Dame un vasito, pero corto, ¿eh? Porque tengo que volver a casa. Ay. ¿Te pisé? Sí. Mi nombre es Vicente, soy amigo de Valeria. ¿Vos? ¿Quién sos? María. María. María.